¿Quieres mil pavos completamente gratis? Pues rápidamente deja tu like, suscríbete y empecemos Vale chicos, en este vídeo voy a estar enseñando como podéis conseguir miles de pavos completamente gratis en Fortnite, vale Y es que acaba de salir un truco para poder conseguir todos los pavos que tú quieras ahora mismo en Fortnite Así que todo el mundo atento porque os voy a explicar como lo podéis hacer a continuación, vale chicos Lo primero que tendríamos que hacer sería ver cinco mil pavos, vale Y tendríamos que salir y entrar muy rápidamente, vale Así que salimos y entramos rápidamente, así muchas veces, pum 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 Listo, una vez hecho esto tendríamos que venir por aquí a nuestra foto de perfil Le damos a los ajustes, le damos a informar, informar a su jugador de un error Chicos, si voy muy rápido le pueden dar para atrás al vídeo y demás, vale chicos Ya que a lo mejor voy muy rápido, no me estás entrando muy bien, así que le podéis dar para atrás al vídeo y demás Una vez aquí le damos a informar de un error, le damos a tienda, taquilla y sala Y le damos a, no aparecen los objetos o pavos que he comprado Le damos a volver a sacar captura de pantalla y rápidamente ponemos el ratón encima de los cinco mil pavos, vale Lo ponemos Y le damos a continuar y aceptar Y de esta manera dentro de 24, 48 horas nos estarán llegando los cinco mil pavos Completamente gratis a nuestra cuenta de Fortnite, vale chicos Así que bueno gente, espero que este vídeo se esté funcionando y hasta la próxima Adiós